¡Gracias por ver el video! En PDF sería este el sílabo, tenemos tres unidades y tenemos la respectiva temática y fuentes bibliográficas. Para crear este sílabo se utilizaron tres tipos de fuentes bibliográficas. La primera es la base de datos del INCONTEP para lo que son las normas técnicas colombianas, como la ISO 9001, toda la familia de las ISO 9001, la ISO 1400 y la OCHAS. Ustedes pueden revisar cualquier tipo de norma en esa base de datos. Entonces, para poder acceder a la base de datos INCONTEP, que por ejemplo la necesitamos para buscar la ISO 9001, vamos a ir a la página principal del campus y le damos clic en donde dice IBiblioteca. Antes de acceder a la biblioteca, se les debe informar que si ustedes dan más de 10, 15 minutos en la plataforma, es mejor, o incluso ahora, es mejor que salga de la plataforma, pues va a bloquear su usuario, y va a la fecha, e ingrese de nuevo. Ya que, por cuestiones de verificación, ustedes tienen que estar en la biblioteca de datos para poder acceder a todo el material de la biblioteca. Entonces, por favor, tened en cuenta esta recomendación. Entramos a la biblioteca. Vamos a la base de datos INCONTEP. La tenemos acá. Recordad que buscamos por I. INCONTEP. Entramos. Y, pues, aquí ya entramos a lo que es la base de datos INCONTEP. Entramos al buscador. Y para ustedes buscar las claves, las normas, se les recomienda hacerlo por el número de la norma. Entonces, si yo quiero buscar, por ejemplo, la norma técnica colombiana ISO 9000, entonces lo que hago es escribir el número, 9000. Y le digo buscar. Acá me encuentra lo que existe. Entonces, tenemos varias opciones. Entonces, ustedes pueden revisar esta ISO 9000, 2015, que es la más reciente de la versión de la norma. Le damos en leer y él inmediatamente empieza a cargar lo que sería la norma ISO 9000, la que es de fundamentos y vocabulario. Lo tenemos acá en la pantalla en este momento, entonces, de esta manera ustedes pueden revisar la norma. Por otro lado, si necesitan buscar la ISO 9000, que es la donde se especifican los requisitos del sistema de gestión de calidad. También, teclean el número 9000, también teclean el número 9000 y entonces les aparecen. La ISO 9001 versión 2015, el sistema de listas de calidad de registros, esta que dice ISO 9001, puede ser otra de las versionamientos anteriores de la norma. Entonces, vamos a ver, ustedes pueden abrir varias normas al mismo tiempo sin ningún problema. La cuestión es esperar que carguen, se puede demorar unos ratos dependiendo de la calidad de intermedio que ustedes tengan. Entonces, acá tenemos la 9001, que es la versión 2008, y aquí tenemos la 9001, 2015. Si ustedes pueden comparar las dos normas, mirar qué capítulos nuevos hay, lo que ustedes quieran, y bueno, en general, recuerden, por ejemplo, si yo quiero mirar la ISO 14000, lo que hago es teclear 14000. Mirar si está, no, entonces busquémoslo por 14001. Y acá se me arroja la NTC ISO 140001, sistemas de gestión ambiental requisitos con orientación para su uso. ¿Sí? Si necesitan la NTC 8 a 18000, pues entonces 18000. Y lo mismo, sistema de gestión y salud ocupacional requisitos. Entonces, este es el uso de la base de datos 5T, cuando en el sílabo me indica que debo buscar una norma 5T para revisarla. ¿Listo? El procedimiento es el que les acabo de mostrar. Por otro lado, tenemos también material de lo que es la base de datos y libros. Para hacer esta base de datos, ustedes pueden copiar el enlace, pegarlo en una pestaña del mismo navegador donde tienen el campo abierto. Entonces, le doy en este más para ver una nueva pestaña. Pego el enlace y espero que me cargue la bibliografía que estoy requiriendo. En este caso, el libro se llama el de Vargas y Aldana, Calidad y Servicios, Conceptos y Herramientas de 2011. Se les indica que revisen de la página 1 a la 22. Entonces, este sería el libro. Como lo pueden ver ustedes en sus pantallas en este momento, tenemos una tabla que es el libro. Ustedes van desplegando y revisando lo que requieran revisar. Si quieren que el libro les aparezca más grande, pues simplemente le dan acá a X y podemos ver lo que es el libro. Eso sí, esperar que vayan cargando las páginas y ahí podemos observarlo en este momento. Tenemos otro tipo de material que es el de los objetos virtuales de información como el lobby de la unidad 1, Fundamentos para la Gestión de Calidad. También para entrar a este material simplemente copian en el enlace, lo pegan en una nueva ventana que tengan del navegador y esperan a que cargue la página. En este caso, este material está en el repositorio y es un video. Entonces, ustedes le dicen acá visualizar o abrir. Y lo que hacen es guardar el video en su computadora para que ustedes tengan el informante MF4 y lo puedan revisar en cualquier momento. Tener un poquito de paciencia. Si se les demora la descarga, tener en cuenta que los videos, por lo menos en este caso, tienen más de 130 MB. Entonces, se puede demorar un poco en descargar. Pero entonces, desde que ustedes tengan buena conexión a internet, les termina de descargar. Por ejemplo, en este caso, me dice que el video se va a demorar 5 minutos en descargar. En la segunda unidad vamos a encontrar el libro de control estadístico de la calidad del tiempo. Ese libro se encuentra... Se encuentra acá, está la unidad 2, técnicas estadísticas para el control de calidad. Tenemos acá toda la temática. Pero en algunos casos, como por ejemplo, control estadístico por atributos. Vamos a utilizar el libro llamado control estadística de la calidad de 6 sigma. Gutiérrez. Este libro es de la base de datos Magrauxil. Esta base de datos tiene un manejo diferente. Pero lo mismo, copian el enlace. Se van al navegador, donde tienen pues abierta la sesión del campus virtual. Y esperan a que les cargue el libro. Y acá lo tenemos en pantalla. Control estadístico de calidad de 6 sigma. Entonces le decimos consultar. Y pues tener un poco de paciencia porque él demora un poco en cargar. Cuando el libro finalmente carga, les aparece de esta manera como la ven en pantalla. Entonces lo que hacemos es meterle aquí a esta flechita que vemos acá. Para que se nos amplíe el panorama del libro. Y esperamos algunos momentos pues para que cargue el libro con mayor amplitud. Bueno, finalmente se nos ha ampliado la vista del libro. Y para navegar de una página a otra damos sobre esta flecha para adelantar. Entonces nos empiezan a aparecer las páginas del libro. Si yo quiero ver el libro pues con mayor, o sea ver todas las hojas del libro le digo alejar. Entonces seguimos cargando las hojas. Él va cargando hojita por hojita. Y pues vamos a mirar lo que es el índice. Que es este que aparece en pantalla en este momento. Entonces este libro lo van a necesitar muchísimo para lo que es la unidad número 2 del curso. Que es esta que tenemos en pantalla. Por ejemplo, introducción lo que sería ya el tema 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4. Lo pueden encontrar de la página 42 a la 44 y de la 138 a la 171. En el libro de control estadístico de la calidad de Gutiérrez. Y lo mismo todo lo que es el tema de control estadístico de gráficos de proceso N, XR y XS. Y los mismos gráficos por atributos P y gráficos NP. Entonces tener mucho tiempo con mucha paciencia con el libro. Porque va cargando hojita por hojita. Pero igualmente ustedes van a tener acceso a toda la bibliografía recomendada. Para que por favor la lean y la revisen. El curso de gestión de calidad no es difícil. Pero pues es de leer muchísimo. Por lo menos en la unidad 1 y la unidad 3. Y en la unidad número 2 se van a aplicar más que todo lo que son ejercicios. Bueno, espero que este videotutorial les haya sido de ayuda para aprender a identificar cada una de las fuentes bibliográficas que encontramos en el sílabo y cómo acceder a ellas. Muchísimas gracias a todos por su atención. Que tengan una muy buena, buen día.